Y esto es al día y el mundo a veces es una madeja de coincidencias, un caos donde a veces las piezas encajan. Nadie sospechaba que detrás de la gran bifia de los Oscar estuviera la empresa cuyo nombre Pablo Iglesias era incapaz de pronunciar. Price Waterhouse Cooper era la encargada de custodiar los sobres y esta tarde ya circulaban esas fotos de los entusiastas custodiadores que tendrían la culpa del lío mayúsculo. Son estos dos sonrientes empleados que enseñan sus maletines y sus dientes antes de que Warren Beatty hiciera el papelón de su vida. Los chicos de Price parece que estaban más atentos al fotocall que al rigor del sobre y así pasarán a la historia por el fiasco. Lo que son las cosas de no ser por ese error, estos dos se habrían ido a casa a seguir disfrutando del anonimato. Ahora todo el mundo sabe que no tendrán otra noche en los Oscar, que anoche murieron para el cine y que ya se encargará a Price de que no vuelvan a pisar el teatro. Lo fácil es siempre echarle la culpa a los empleados. Les vistes de gala, los mandas a la fiesta, les encargas llevar unos sobres y luego les cargas el marrón si algo sale mal, sobre todo si reparten mal los sobres. Dar el sobre adecuado a cada persona, esa es una labor crítica y esencial, un trabajo en el que no puedes fallar, no es trabajo para un consultor cualquiera, de eso en España por ejemplo se encargan los tesoreros. Warren Beatty no llegó a leer el sobre, quizá porque no entendía lo que allí estaba escrito o porque se había dejado las gafas en casa y le pasó la papeleta a la señora, a Faye Dunaway, porque a él le estaba empezando a dar la risa. Esa es una situación más habitual de lo que parece. A Kiku Oms le pasó lo mismo con la resolución del Constitucional que mandaba parar el referéndum. Oms abrió el sobre y se lo pasó a Artur Mas, porque Oms no entendía nada y eso que el muchacho tiene estudios universitarios. Dice Oms que cuando leyó la resolución del Constitucional no había forma de comprender el alcance de la providencia, como si el tribunal redactara sus cosas en polaco. Así que mantuvieron la consulta porque según él, según Oms, no sabían qué era lo que se estaba prohibiendo y nadie se lo aclaró. Y como no encontraron cerca a nadie que pudiera interpretar correctamente el dictamen, pues continuaron a lo suyo. Lo que ha hecho Oms esta mañana ante la Sala del Supremo se puede llamar hacer el gila. No es hacer el gilipollas porque ese papel se lo quería atribuir Oms a los magistrados. Es hacer el gila, es decir, una comedia del absurdo, un enredo, un hacerse el tonto para salir del paso como un listo. Para Oms la prueba de que no había delito es que ninguna institución del Estado detuvo aquella pantomima y si nadie se ocupó de desmantelar el teatrillo con urnas de cartón es que el asunto era legal y legítimo. O sea que para Oms es legal todo mientras no aparezca por allí la Guardia Civil. La declaración del ex consejero de Presidencia ha sido una sucesión de argumentos absurdos como cuando ha dicho que el Constitucional lo prohibía todo, lo cual equivale a prohibir la nada. Claro que no está escrito en ningún artículo de la Constitución, ni siquiera del Código Civil ni del penal, que el hecho de que no entiendas una resolución, que no la sepas leer o interpretar, te libre de su cumplimiento. Ni ustedes ni yo por poner un ejemplo cercano entendemos las comunicaciones de la agencia tributaria y nos damos prisa en cumplirlas con una fe sólida y rocosa con la certeza de que si no las cumplimos, por mucho que ignoremos lo que dicen, nos van a crujir. Así que a Oms tendrán que aplicar los artículos correspondientes de la ley a pesar de que el muchacho se haya hecho el tonto frente a los magistrados. Guardo para los mejores momentos de este año 17, ese en el que Oms le ha dicho al tribunal que en su casa es costumbre dejar que el que habla termine de decir, aunque esté diciendo tonterías colosales. El magistrado Marchena le ha devuelto a Oms a la realidad con esta contestación. Usted no está en su casa, sino en el Tribunal Supremo, que es una forma de decir que usted en su casa hace lo que le venga en gana y ante el Supremo hará lo que diga el Supremo, tonterías en el tribunal las justas. Oms ha llegado a las puertas del tribunal, ahí lo tienen acompañado del grupo de coros y danzas del secesionismo. El coro del parque sindical separatista lo dirigía más y ahí ante el tribunal han cantado Alsegadors y La Estaca, que son son canciones que animan mucho a los magistrados, sobre todo La Estaca, con lo de que tú tiras por aquí, yo tiro por allá, qué ha sido el resumen de la sesión. Unos preguntaban a Oms y Oms era todo, ¿de dónde vienes? Manzanas traigo. Ahora solo nos queda esperar a que se abra el sobre con la sentencia, con la tranquilidad de que lo abrirá un magistrado del Supremo y que no será el Oscar a la mejor canción. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión. Al Día, las noticias en 13 Televisión.